Vamos a pronunciar adjectives. Adjetivos. Adjectives. Adjetivos. Big. Grande para animales y cosas. Big. Grande. Big. Big. Grande para animales y cosas. Small. Small. Pequeño para animales y cosas. Small. 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 Pequeño para animales y cosas. Tall. 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 Alto para referirme a perfección. Tall. Tall. Alto para referirme a personas. Tall. Tall. Alto para referirme a personas. Short. Short. Pequeño para referirme a personas. Short. 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 Pequeño para referirme a personas. Short. 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 Pequeño para referirme a personas. Limpio. 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 Limpio dirty, sucio, clean, limpio, dirty, sucio, short, pequeño para personas, short, pequeño para personas, tall, alto, tall, alto para referirme a personas, small, small, pequeño para animales y cosas, small, small, big, 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 grande para animales y cosas, big, Right now I'm going to explain you the homework. Ahorita les voy a explicar la tarea. Project four, week four. Proyecto cuatro, semana cuatro. Students name. No olviden el nombre y el apellido del estudiante. Task one. With the help of your mom or dad, draw somebody tall and short. Color the pictures. Tarea uno. Con la ayuda de mamá o papá vamos a dibujar a alguien alto y a alguien pequeño. Vamos a pintar los dibujos. Draw somebody tall. No olviden que tall significa alto. Entonces vamos a dibujar a alguien alto. Sí, puede ser un hombre o una mujer. Tall. Alto. Tall. Tall. Alto. Tall. Alto. Y luego vamos a pintar el dibujito. Draw somebody short. Vamos a dibujar a alguien pequeño. Short. Short. Pequeño. Short. Pequeño. Alguien pequeño. Ya, y vamos a pintar. Sí, entonces aquí practicamos el adjetivo tall, alto. El adjetivo short, pequeño. Ya, eso es a la tarea uno. Vamos a la tarea dos. Task 2. With the help of your mom or their, look at the pictures. Cut the words below and paste them on the corresponding picture. Color the pictures. Aquí tenemos cosas limpias y cosas sucias, ¿sí? Y también aquí tenemos debajito la palabrita clean y la palabrita dirty. Dirty. Estas palabritas que están aquí debajo las vamos a recortar y las vamos a pegar donde corresponden. Por ejemplo, aquí tengo una camiseta limpia, entonces esta palabrita clean, clean, la recorto porque clean significa limpio. Yo aquí ahorita por el ejemplo les voy a escribir, pero ustedes deben recortarla y pegarla. Clean, limpio. Clean, limpio. Ya. Aquí tenemos una camiseta sucia. Entonces sucio es dirty, dirty, sucio. Entonces aquí en este cuadrito recorto y pego la palabrita dirty, dirty, sucio. Ya. Y así con los demás dibujitos. Si está limpio, clean. Si está sucio, dirty. Recortar y pegar. Ya. Vamos con la siguiente tarea. Task three. Task three. With the help of your mom or dad. Match the adjective with the correct picture. Color the pictures. Con la ayuda de mamá o papá vamos a unir con líneas el adjetivo con el dibujo correcto. Luego vamos a pintar los dibujos. ¿Sí? Por ejemplo. Yo les voy a ayudar con dos ejemplos. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí tengo la palabrita dirty. Dirty. ¿Qué significa dirty? Sucio. Aquí está un animalito que está sucio. Entonces la palabrita dirty la uno con el animalito que está sucio. Pequeño. Aquí tengo. Aquí tengo. Tengo. Small. Pequeño. Small. Small. Voy a unir con pequeño. Small. ¿Ya? Eso vamos a hacer y así. Unimos con líneas las demás adjetivos. Habrán adjetivos que se van a quedar en blanco. Esos ahí los dejamos. ¿Sí? Para poder ir revisando. Vamos. Esa. Ahí vamos a ver. Allá. Aquí está el vocabulario. Observen. Aquí está el vocabulario. Big. Grande. Para animales y cosas. Tall. Alto. Para personas. Dirty. Sucio. Small. Pequeño. Para animales y cosas. Short. Pequeño. Para personas. Clean. Limpio. Entonces aquí en esta tarea habrán palabras y dibujos que van a quedar en blanco. ¿Sí? Porque no van a tener con qué unir. Task four. With the help of your mom or dad. Color the big pictures in each section. El underline the pictures in each section. Tarea cuatro. Tarea cuatro. Con la ayuda de mamá o papá nos pide que pintemos los dibujos grandes. Nos pide pintar los dibujos grandes y subrayar los dibujos pequeños. ¿Ya? Entonces vamos a pintar los dibujos grandes de cada sección. Esta es una sección. Vamos a pintar los objetos grandes. No olviden que big significa grande. Big. Entonces a esto vamos a pintarle big. Big. Grande. A este le vamos a pintar big. A los objetos grandes los vamos a pintar big. Big. Grande. Los vamos a pintar big. Los vamos a pintar big. Los vamos a pintar big. Y a los objetos pequeños dice que los vamos a subrayar. Small. 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 Pequeño. Para animales. Los objetos pequeños los subrayamos. Los objetos grandes los. Los objetos pequeños los.